¡Es un avión! ¡No! ¡Es un pájaro! ¡Es un alcanza, huevón! ¡Oh! 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 Más saludos para el rellero Sormazábal. Bueno, eh... ¡Ay! Disculpen la demora. Bueno, bueno. Me miró ya en un poquito de tiempo, no sé, ya sí. Dije demora, no demoras. Para ti. Bueno, perdón. Quería decir que estaba súper entretenido en el mall, estaba súper lleno, pero estoy súper contento de estar con ustedes ahora aquí. Les quiero y un chévere. Súper. Bati Rica. La verdad es que tantas mañanas sin verte. Me perdiste. He hecho mucho de menos tu... tu baticueva. Pero... Sigues igual de fresco. Él hizo el libreto. Tú dijiste que lo ibas a cambiar porque lo encontrabas muy subido de tono. Sí, pero... Yo me acuerdo, era tu propio honor. Pero no lo sentía, no lo sentía. Eh, Bati Rica, la verdad es que yo... Tú. Yo. Tú. Yo. Tú. Ah, yo. Tú. Relájate. Yo quiero decir que... ¿Qué? Lo nuestro no va a poder ser porque a partir de pronto vamos a competir en las mañanas, así que... Olvídame. Ah. Y además quiero decir... ¿Qué? 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 Me llega a poner en el pecho. ¿Estás poloneando? Oh. Cuéntame una cosa. ¿Te la hayas subidas acá a ellos también? ¿O no? Oh. ¿Cómo se la puso? Sí, pero a mí no se me arrancan con ovnis. ¡Ah! ¡Atención! Ya. Damas y caballeros, quiero presentar a mi mujer... ¡Ah, no! Si me falta. ¿Ah, sí? Sí. No me digáis que estés pololeando porque yo solamente te hemos visto con la mujer invisible, compadre. ¡Ah! Así que perdóname que le diga, ¿estás pololeando, sí o no? Bueno, dígame, ¿nos va a sorprender hoy día en la noche a todos de Arica Punta Nena? Así es. A todo el mundo. ¿Y nos va a presentar a Naguasha? Les quiero presentar con la mujer que me estoy tirando. ¡No! 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 ¡Estamos en la tele! ¡No! ¡No! Me estoy tirando de edificios, de puentes. Pensamos que era otra cosa. Ladies and gentlemen, es un placer para mí presentar en este escenario a mi mujer, Supergirl. ¡Bravo! Disculpen el atraso, ¿ah? Lo que pasa es que anoche con Super nos quedamos hasta tarde. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? Lo que pasa es que tuvimos que solucionar un problemita. Pero, ¿cómo puede tener algún problema? ¿No es el hombre de acero? ¡Oh! La kriptonita. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¡Oh! ¡El Chapulí coronado! ¡No contaba con mi astucia! ¡Síganme los buenos! ¡Oh! ¡Bravo, Chapulí! ¡Chapulí, ven para acá que yo te voy a explicártelo todo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que se me paran las antenitas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y conmigo se te paran las antenitas! ¡Que me destruyen! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ayúdanos, Chapulín! ¡Chapulín! ¡Anda, anda y enfréntalo! ¡Tú puedes! ¡Con tu corneta! ¡Tú puedes, vamos! ¡Eso, Chapulín! ¡Confíamos en ti! ¡Hazlo! ¿Quién es usted? ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¡Oh! ¡Esa es la bonga! ¡Esa es la bonga! ¡Esa es la bonga la bonga! ¡Esa es la bonga la bonga! ¡Esa es la bonga la bonga!